Aplausos Aplausos E sentimientos En millones de corazones Por todo el mundo Por fin se reencontre En un instante Romperemos juntos Todo tipo de faldenas Sería una explosión de amor Que retumbará por todo el universo Hasta la eternidad ¡Gracias! 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 Sí, muy bien que soy Un amigo más Entre el montón que solo soy un fan De corazón que no te para de soñar Cada día más Pero sé también que entre la multitud Alguna vez pudiera ser la luz Sobre mi piel para reconocer Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede, te quiere tanto así Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor para poder ser feliz Solo un poco de tu amor Que es lo que adquiro Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor para poder ser feliz Solo un poco de tu amor Que es lo que adquiro Un poco de tu amor Para reconocer, te amo también Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede, te quiere tanto así Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor que puede ser feliz Solo un poco de tu amor que es lo que adquiro Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor que pueda ser feliz Solo un poco de tu amor Que es lo que adquiro Un poco de tu amor que es lo que adquiro Un poco de tu amor que es lo que adquiro Un poco de tu amor que es lo que adquiro Un poco de tu amor que es lo que adquiro Un poco de tu amor que es lo que adquiro Un poco de tu amor que es lo que adquiro Un poco de tu amor que es lo que adquiro Un poco de tu amor que es lo que adquiro Ay, 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 ay! Soy hijo de Dios, sube Rey Ay, 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 ay Soy hijo de Dios, sube, ay, 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 ay Soy hijo de Dios Amo de amor, amando de vivir Un poco de amor Me parece feliz Con un poco de amor En la noche el día Amo de amor Un poco de tu amor, para no poder vivir Un poco de tu amor, de lo que sigues Solo un poco de tu amor, es lo que admiro Un poco de tu amor Después de 15 años Juntos una vez más ¿Están listos para dejar todos sus problemas? Todas las cosas que están pasando en el mundo Y bailar, cantar y recordar ¿Cómo está esta generación? ¿Cuántos latinos estamos hoy aquí siendo inferente? Esta noche hay que disfrutar Hay que disfrutar, hay que bailar Hay que celebrar que estamos juntos una vez más ¿Y saben por qué? Gracias a cada uno de ustedes por mantener viva a la generación rebelde Hoy estamos haciendo en realidad un sueño Yo sé lo que ustedes nos han regalado Porque estos 20 años de amor condicional, real Apasionado, fuerte, nos han estado hoy aquí Gracias por ustedes ser realmente de rebelde Y ahora sí ¿De quiénes ustedes? Es la primera vez que nos ven el lingo Levanten la mano A ver, de verdad El primer concierto que ven Levanten la mano Sabemos que muchos de ustedes han esperado hasta el momento Leemos todos sus mensajes Y por primera vez compartimos aquí con todos ustedes Y la siguiente canción Se las queremos dedicar a todos ustedes Que siempre han estado ahí para nosotros En las buenas y en las malas Esto es Cerquita de ti Déjate ver Extrañarte fue tan natural Puedo entenderte Y llorar es de lo más normal A pesar del tiempo Pero yo te quiero igual El dolor que siento Va creciendo y no se va Aunque estemos lejos Y te sientas triste Sabes que me voy a estar cerca de ti Hasta ser los tiernos Que no se te olvide Sabes que me voy a estar cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Quiero tanto que se le quita Cerquita de ti Cerquita de ti Quiero tanto que se le quita Que bonito que nos encontramos Que nos encontramos Si nos abrazamos Nadie nos creía pero lo logramos Ha sido difícil pero aquí estamos Que bonito que nos encontramos Más bonitos y nos abrazamos Nadie nos creía pero lo logramos Ha sido difícil pero aquí estamos Antes siento Antes siento y no se va Aunque estemos lejos Y te sientas triste Sabes que me voy a estar cerca de ti Hasta ser los tiernos Hasta ser los tiernos Que no se te olvide Sabes que me voy a estar cerca de ti Siempre voy a estar cerca de ti Siempre voy a estar aquí Siempre voy a estar aquí Y y te sientas triste Sé fin de ti Y te sientas triste Sé fin de ti Sé fin de ti Y si yo te siente ser real Que el final jamás será eternal ¡Gracias por ver el video! 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 Más se va, para soñar, mejor con mi pasado nunca más se volverá. Más se va, para recompensar, para amar una vez más. Más se va, para soñar, mejor con mi pasado nunca más se volverá. Más se va, para recompensar, para amar una vez más. Más se va, para soñar, mejor con mi pasado nunca más se volverá. Más se va, para recompensar, para amar una vez más. Más se va, para soñar, mejor con mi pasado nunca más se volverá. Queremos escuchar un grito, no importa la edad que tengas. Después de 15 años estamos aquí. Y quiero decirles que nadie tiene por qué decirles cómo tienen que ser, ni cómo se tienen que ver. Y lo que tienen que pensar, sean ustedes mismas, porque así son perfectas. ¡Gracias por recibirnos de esta forma! ¡Los amamos! Queremos darle la gracia a cada uno de ustedes, porque conforme pasan los días, más nos conmueven con todas las historias que hay detrás de cada momento que compartimos estas noches. ¡Gracias! Porque todos estos años nos han acompañado, y sus vidas ya son parte de las nuestras, las nuestras, de las suyas. Y hay historias de amor, de amistad, de familia, de tiempo que se han construido. Y hoy, gracias por el esfuerzo, gracias por todo lo que hacen para estar aquí. Para nosotros es súper valiosa, cada una de las personas que está en cada rincón de estos lugares. No importa dónde están, todos están aquí, se gritan nuestros corazones. Gracias por hacer esto una realidad. De verdad, los amores. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos desde el amor, desde la igualdad, desde el respeto, desde la unión! De tres mujeres súper diferentes, que hemos pasado por miles de cosas, igual que todos ustedes. Y que hoy ya somos mamás, y que hoy estamos un poquito más grandes. Pero ya no tanto. Pero saben qué? Que seguimos teniendo el mismo corazón rebelde. ¡Vamos a ver que está bonita! ¡Vamos a ver que está bonita! Tú piensas que me voy a perseguir, y los sueños no soy así. Y yo me busco donde sea, y lo hago cuando quiera, y me muevo a mi manera. ¡A ti solo! ¡A ti solo! Y ako y quiero, Ahh! Y yo quiero guerrero, ¿por qué? Y así soy yo! Y así soy yo! Y así soy yo! Y así soy yo! Y así amo en quien quiera, y yo necesito donde quiera. Y así soy yo! Y así soy yo! Y no me importa lo que viene, no me importa lo que viene. Y así soy yo! Y así soy yo! Si soy yo No entiendo que me entiendo que difícil es mi amor Mediador que no estás De mi mente te vas Confundida yo estoy Sin saber dónde voy Y soy Una chica enamorada de tus traducias Voy A rubar no es un motor Buscando sin saber Con quién vas a saber Me recibo a pensar En cómo te estás jugando Y voy Preparando secreticias del corazón Que hoy Se libera de tu control Y no puedo mentir No quiero comprender La razón es la situación Más no puedo seguir Dependiendo de tu valor Que el amor se acabó La pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy La tumbosa desvaneció Y no puedo seguir así Necesito más de mí Necesito más de mí Me paro de mi cuerpo Y no puedo creer Te quedé tan difícil Y no puedo No puedo creer Solo verte Y cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arreglento con mi fuego Siento fuego en mi interior Puedo detener de ti Y es más que lo que pedí Fuego Que riqueza Yo también Yo me cuento el mensaje Mami Puedo llorar Yo tengo la primera ¡Ay, no! Te siento tan estantitas de cada vez Deslifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el interno Y por más que tus donas de amor Nunca te fijas en ti Si supieras que no es un morir por ti Por ti Inalcanzable Como estrella tan estante Una muerte es imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan suplirme como un arco Una muerte es imposible Como fuego que no arrepiño Suerte inalcanzable Inalcanzable En el interior de tu serán Cuando alguien Te lastima Y en las heridas que te pierdan nadie más Y en el grande Y en mi vida ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Y en mi vida ¡Más fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por esta hermosa noche! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Y es solo de saber que lo nuestro te puede terminar Porque si me sencillamente nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí, vives por mí y nunca me has dejado atrás Y sabes que a veces yo soy solo miedo Y te sentí junto a mí, en interiormente mi corazón confundido Por esto te digo, por favor Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo El amor que tú me das Esa es el frío que yo me entregar Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo Quiero aguantar la ansiedad De saber que en mí no quiero y no te vas Dejos de pensar que me estoy haciendo mal Tengo que reconocer que todo esto me ha salido mal Por eso voy a caer, voy a vivir Voy a abrazarte más y más Y los cielos, los cielos, los cielos, los debo de más de verte Porque viven en mí, junto a mí En interiormente mi corazón confundido Por eso te pido, por favor Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo Que el amor que tú me das Descanece el río Quiero verte ya Enséñame A creerte un poco más Y a vivir contigo Que el amor con la ansiedad Esa vez que el mío Quiero ir conmigo Esa vez que el amor Esa vez que el amor Se puede terminar Porque simple y sencillamente Encontrar a mi mamá Enséñame A creerte un poco más Sentir contigo Que el amor no te va A mí sentir yo quiero Quiero verte ya Enséñame A creerte un poco más Y a vivir contigo Que el amor no la ansiedad Esa vez que el mío Quiero que el amor no te va 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 Quiero ver el matriz Y el reflejo de mi depresión Puedo ver el perfil Que el tantas mal que hay en mi interior Yo he llenado en mar y no puedo dormir En medio de la soledad sigo pensando en ti No pasemos tan por olvidarte al fin Lo que hay en tu salientad que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás? Yo me alagrima ¿Qué hay detrás? De la fragilidad ¿Qué hay detrás? De la fragilidad ¿Qué hay detrás? Cuando acaba el amor ¿Qué hay detrás? Puedo ver desde aquí No me puedo percibriéndote Puedo ver el perfil En tu sombra sobre la pared Me he llenado en mar y no puedo dormir En medio de la soledad sigo pensando en ti No me puedo percibriéndote 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 ¿Qué hay detrás? 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 Pero en mis manos, ¿qué hay detrás? Como acaba el amor, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¡Felicción! 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 ¡Suscríbete! 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 Siempre estará dentro de nuestro corazón, esencia de nuestra alma. Libre, única, hermosa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, Orlando! ¡Buenas noches, Orlando! Oigan, que nunca les digan qué es lo que tienen que hacer. Que nunca les digan cómo se tienen que vestir. Que nunca les digan con quién pueden estar y con quién no. Y al que no les guste, que es de chi. No, no, no. Eso estuvo muy, muy, muy despacio. Y al que no les guste, que es de chi. ¡Los amo! ¡Gracias! 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 Es el nombre que tú llegas conmigo Eres que no estás aquí Vamos a dejarme de los que aprendes a creer A mí como la familia No estás aquí Vamos a dejar de partir Para poder vivir Ven Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve a tu amor Bésame sin miedo Como que pueda estar aquí Oh, 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 oh No me importa lo que piensen los demás Tú eres toda mi vida No me importa que eres tú antes de mí No te quiero hacer perder Y hoy estás aquí No te quiero hacer perder Y hoy estás aquí No te quiero hacer perder Para poder vivir Bien Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Bésame sin miedo Sin explicación Bésame sin miedo Un beso que me lleve a tu amor Bésame sin miedo Bésame sin miedo Como si fuera enorme Bésame sin miedo Bésame sin miedo No te quiero hacer perdón Bésame sin miedo, sin explicar yo Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación Un beso que me lleve el amor Bésame sin miedo, como si fuera el último Oh, 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 oh Se puede ser, que no te imaginas lo que puede ser, patrullaré tu vida, si no me miras, baby. Si no te inventé por levantar la voz, por respetar, que me quedé más mío, que te haga mío, baby. Y sé que también te quería, nunca me esperas, pero que mis sueños se me hace estar, como una luz que me ilumina y al despertar, quiero volver a inventar, yo sé que corazón parte más fuerte, más es que un motor, porque no sabes nada de mí, y ya te haré alcanzar, amor. No, no, no. No, 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 no. Por fin me dio, que no hay loca, tan enamorada, pero con mis sueños siempre has de estar, como una luz que me ilumina y al despertar, quiero volver a inventar, yo sé que corazón parte más fuerte, más es que un motor, porque no sabes nada de mí, No te acabe de alcanzar amor En los ojos sin hablar es un cruel sufrimiento Y desaparece pronto cuando vienes sonar Están dominados los lados de un sentimiento Cuando a los días el mar se afuera en el infierno ¡Volverlo a inventar! Quiero que mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina y al despertar ¡Quiero volverlo a inventar! Yo sé que el corazón cambia más fuerte el mar Quiero un montón porque no sabes nada de mí ¡Volverlo a inventar! 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 Yo sé que el corazón cambia más fuerte el mar De un motor, de que no sabes nada de mí Y me acabé de alcanzar a vos ¿Qué te imaginas? 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 Llevo un momento del poder, la fuerza, la unidad de las pandillas, de nuestros amigos ¿Qué te imaginas? 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 No pares, no pares, no No pares, nunca de soñar No pares, no, no pares, no No pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Y de tu vida No construyas muros en tu corazón Lo que hagas siempre, hazlo por amor Con las alas, con el viento, no habrá que perder No te quedes con tu nombre, si no entraré No, no, no No pares, no pares, no pares, no No pares nunca de soñar No, 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 no No tengas miedo a volar Nunca de soñar Oh, 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 yeah Oh, yeah, yeah Yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, 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 yeah I just want to say one thing today, so that you never forget If we are here, after 20 years after this project that has been passed the time, the borders, the countries the languages, the cultures what has been passed what has been passed is the love, the dreams the connection that we have created between all of us and if we are here it is thanks to each one of you each one of you each one of you each one of our songs that has been 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 that we are here and that you are RBD not us you are the the and ____ even we we don't we have that is you have the 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 Dulce, 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 dulce! Como poder recuperar tu amor, como sacar una tristeza en mi corazón, Mi mundo solo grita por ti Vamos a andar, estoy con tu dolor Siento correr por mis venas Tu respiración estoy tan conectada a ti Y hasta en mis sueños te veo, sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste cuando te marchaste Y te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños Y este corazón está latiendo cada vez más lento Estoy sufriendo en mis adentros Como el fuego no se apagó No se apagó Como calmar esta profunda presión Como le explico a mi alma que se terminó No estoy volviendo loco por ti Y hasta en mis sueños te veo, sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste cuando te marchaste Y tú te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños Y este corazón está latiendo cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Y este corazón está latiendo cada vez más lento Y este corazón está latiendo cada vez más lento Y este corazón está latiendo cada vez más lento Y este corazón está latiendo cada vez más lento Y este corazón está latiendo cada vez más lento Y este corazón está latiendo cada vez más lento Y este corazón está latiendo cada vez más lento Y este corazón está latiendo cada vez más lento Y este corazón está latiendo cada vez más lento Y este corazón está latiendo cada vez más lento Y este corazón está latiendo cada vez más lento y ahora con sus pies así como nosotros que retiene este lugar, que se sienta ¡Venga! ¡Todos! ¡Más fuerte! ¡Venga! ¡Gracias! Desde este canto quiero cantificaciones Con un asiento quiero devolver el tiempo Para volver quiero un beso que perdoné Lo bonito de la vida es que no olvidas, no No te olvidarás de primer amor Pero te sentaste el tiempo, perdoné Eso puede leer la respiración ¡Venga! 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 Yo siempre he estado aquí, yo nunca lo olvidé Porque el amor más grande no se va, no se fue Yo siempre he estado aquí, yo nunca me alejé Porque mi corazón siempre estará donde esté Tengo que volver, yo nunca me fui Yo siempre he estado aquí 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 Sálvame, corre este corazón Tan solo enséñame Un poco de tu amor Y solo quédate en silencio Que aún hay algo por contar Y hay canciones que nos quedan por cantar Yo delante en ti Porque me enamorás Y yo no sé si no Porque pasen las horas Yo siempre he estado aquí Yo nunca me he estado aquí Porque un amor tan grande Nos lleva, no se fue Yo siempre he estado aquí Yo nunca me acercé Porque mi corazón Siempre estará donde estés Yo siempre he estado aquí Yo siempre he estado aquí Yo siempre he estado aquí Tacional en la noche Más ahora los que ayer ¡Vamos arriba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y siempre está aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! y el corazón de repente una bulla y con nosotros pa, 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 pa pa, pa, duro pa, pa ey X Mira la música ey mira la música Olvio Morelli Por ello Mira la música vocal Mira la música Và chính me la lalla Da chính me la la Da chính me la la ¡Suscríbete al canal! 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 Me quedo sin respirar No me espera un momento Colomín en el eterno Solo queda mi silencio Cinco minutos Acariciando un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guantaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti De ti Tengo tanto miedo Y es que no contengo Que puedo creer Que te he hecho Me quedo sin respirar No me cansamos de hielo Me pide un beso Y yo me quedo sin respirar No me espera un momento Solo diré un beso Solo queda mi silencio Solo quédate silencio Cinco minutos Acariciando un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y miré lejos de ti Y miré lejos de ti Dame tu mano Que puede rejale Y que me amas Que no eres culpable Cuando tienes un momento Dime que esto no es cierto Solo queda mi silencio Solo quédate silencio Solo quédate silencio Solo quédate silencio Vamos que es que quédate silencio Acaricia tu momento, ven junto a mí Te daré un último beso en nuestro mundo Mantener mis sentimientos y miraremos de ti Te daré un último beso en nuestro mundo Te daré un último beso en nuestro mundo Hoy, nos atrevemos a conectar con ese lado vulnerable que tanto quisimos esconder Nuestra mayor fortaleza llega cuando somos capaces de mostrarnos sin miedo Tal cual somos Perfectamente imperfectos Irrepetibles Todo lo que una vez nos rompió, tú y yo lo conocemos muy bien Pero hoy todo eso queda atrás Nos levantamos Y somos fuertes Hemos tomado muchas heridas Y las que siguen ahí nos hacen más y más valientes Un día tuve que irme Tenía que hacerlo antes de que fuera demasiado tarde Pero quiero que sepas que mil veces lloré Porque el precio que pagaba al irme Era dejarme de ti Hoy la vida le da este regalo maravilloso a mi corazón A nuestro corazón Y por ningún motivo podía perderme este último baile Estamos aquí juntos una vez más Estaba escrito Tú y yo sabíamos que la magia volvería Y hoy ya me sirve Gracias por no olvidarme Gracias por volver a ser un nuevo amor siempre contigo Pase lo que pase, tú y yo sabemos que podemos Todo lo que tenemos No hay nada Nos salvemos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esta noche maravillosa! ¡Gracias por no olvidarnos! ¡Gracias por no olvidar sus sueños del 2005! Esto es único. Esto es irrepetible. Y esto es para sus corazones. Nosotros, solamente, somos una lucecita de todas las que forman RBD. Y todas esas luces son ustedes. Esta noche, es tan especial porque es irrepetible. Así que vamos a cantar juntos nuestro himno al amor. Una vez más. que Dios los bendiga, que todos sus sueños se cumplan. Y los que se quedaron atrás, que se vuelvan mucho más grandes. ¡Gracias! 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 Así es, no hay nada que hacerles Es así, así es, es así como ustedes Es así, así es, no hay nada que hacerles Es así, así es, es así como ustedes Es así, así es, no hay nada que hacerles Es así, así es, es así como ustedes Es así, así es, no hay nada que hacerles Es así, así es, es así como ustedes No hay nada que hacerles 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 ¡Gracias! 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 Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando te quiero estar aquí Y soy rebelde, cuando no quiero estar aquí Y soy rebelde, cuando te quiero estar aquí Y soy rebelde, este cristal Y soy rebelde, cada uno jaki que recuerdan A los Quintados Unidos de esta noche todos juntos Tu dijo rebelde… Tu dices rebelde… Tu Dices rebelde… Yo no te digas de mí Quiero los ojos y me estoy pensando en ti ¡Y por repente! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.